Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Mucha atención a este informe de último momento Aprobado el contrato para las represas del Distrito Central Ya está aprobado en el Diario Oficial de Honduras La Gaceta, un tema de sumo interés Prácticamente seguridad y salud para la población capitalina Observamos precisamente los partes en donde se expresa esta aprobación Y precisamente, el Diario Oficial de la Gaceta Se hace referencia a la aprobación ya De lo que será la construcción de tres represas para el Distrito Central Más adelante vamos a brindarle ampliación de este importante tema Porque recordemos la crisis que vive nuestra ciudad Y el 1.6 millones de habitantes Pues necesitan precisamente del vital líquido Y que bien, enhorabuena la aprobación para los contratos Para lo que serán las represas para el Distrito Central Continuamos con las informaciones